Bajo un cielo cubierto de gloria y entre surcos de la tradición He dejado mi pueblo querido ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está mi alma y mi corazón? ¿Dónde está mi alma? Todos mis recuerdos y mi corazón Por tus viejas calles todas empedradas Corrió mi niñez Recuerdo tu templo y el tañir del bronce Recuerdo también ¿Cómo poderte olvidar? Mi pueblo querido, mi pueblo del alma, mi tierra natal Mi pueblo querido, mi pueblo del alma, mi tierra natal Eres cuna santa de mi humilde vida, de mis buenos viejos Donde ahora tan solo quedan los recuerdos ¿Cómo poderte olvidar? Mi pueblo querido, mi pueblo del alma, mi tierra natal Mi pueblo querido, mi pueblo del alma, mi tierra natal Yo te canto entre las cordilleras Por donde el abuelo, mi pueblo del alma, mi tierra natal Por donde el abuelo el camino trazó A los héroes en lucha de guerra Y por donde el hijo, y por donde el hijo se fue y no volvió Y por donde el hijo, y por donde el hijo se fue y no volvió Santuario de glorias, de amor y alegrías Yo te cantaré Yo te cantaré Y aunque estando lejos, y aunque estando lejos No te olvidaré No te olvidaré Recuerdo en tus campos la escuelita blanca Donde el profesor Me enseñó a quererte Me enseñó a adorarte con el corazón Me enseñó a quererte Me enseñó a adorarte con el corazón